Hola amigos de Vamos Deportes, ya estamos en la jornada 6 del fútbol mexicano, predicciones. Ya, fecha 6. Sí, fecha 6 se está yendo de volada este torneo. Estas predicciones son traídas a ustedes gracias a Runza Autopartes. ¿Caldito? Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué juego traes el día de hoy? Hemos hablado muy poco de tu equipo favorito en estas predicciones. ¿Del Pachuca? No, no, del Pachuca, el Pachuca las podemos predecir va a perder. Ok, ok. Como está jugando en este torneo. Bueno, pero vamos a enfocarnos en el Cruz Azul. Cruz Azul-Puebla. Cruz Azul parece que está tomando un poco su nivel. Viene de un triunfo ante el Atlas, que en el papel Cruz Azul es gran favorito, pero el Atlas había comenzado bien. El Cruz Azul, o sea, hasta en la fecha 3 ya hablábamos de que Caizinha debía perder su trabajo. Bueno, tú vienes diciendo eso desde el torneo anterior. Yo defiendo el proceso de Caizinha. Yo solo insisto que no importa lo que haga Cruz Azul hasta que salga campeón. Pero creo que está empezando a entrar en ritmo. Cruz Azul debe estar peleando Liguilla. Hoy por hoy no está en zona de Liguilla. Pero bueno, es muy temprano en el torneo. Siento que contra Puebla, contra un equipo sin técnico. Adiós, Chelis. Adiós, Chelis. A ver si llega la cuarta transformación con el Puebla. Lleva tres transformaciones. Lleva tres, lleva tres. A ver si regresa la cuarta más adelante. Pero ahorita, por lo menos, está fuera el Chelis. Así es, mea. Yo creo que el Cruz Azul tiene como la mesa servida para poder seguir en ese camino ascendente. Bien lo comentaste. Derrotó al conjunto del Atlas. Lo hizo de gran manera. Reapareció Milton Caraglio con un doblete. Orbelín Pineda anotó. Se vio bastante bien el Cruz Azul. Pudo haber metido cuatro o cinco goles. Al final se quedó con la victoria. Pero me parece que el Cruz Azul poco a poco está tomando este ritmo. Buen fútbol. Buen funcionamiento. Tiene jugadores bastante interesantes. Y bueno, ante el conjunto de Puebla. Pues que si bien ha recibido ocho goles en dos partidos. Pierde 4-0 ante Pachuca. 4-1 ante Santos. Pues creo que a pesar de esas derrotas. A pesar de las tres derrotas que llevaba el conjunto de... O que lleva el conjunto de Puebla en esta apertura de 2019. Creo que el Cheliz venía haciendo un muy buen trabajo. Lo hizo bastante bien el torno anterior. El Cheliz es un gran rescatista. Lo ha sido siempre durante su carrera. Es un buen técnico de fútbol. Pero su discurso en algún momento no sigue dando resultados. Y ya llegó ese momento con el Puebla. Creo que es el momento del que el Cheliz... Sí, pero también el Puebla no tiene... No, no tiene plantel. ...mucha inversión. También igual que puedan comprar jugadores... Podemos comparar al Querétaro que tampoco tiene un gran plantel y está de super líder. Gracias a que tiene un técnico de muy buenidad. Ahí está. Entonces sí hay una opción de que un técnico pueda sacarle un poquito más de jugo a estos jugadores. Algo que el Cheliz hace muy bien cuando toma el equipo en la fecha 12, en la fecha 13 y necesitan dos, tres triunfos consecutivos. Es estupendo. Que lo guarden y lo traigan ahora. O que lo contrate el Morelia que anda sin técnico. Pero bueno, yo creo que el Cruz Azul tiene a modo un triunfo en establecer una racha de victorias. Creo que es lo que le ayudaría al Cruz Azul empezar a pelear los puestos de arriba. Hoy por hoy los veo un paso o dos pasos atrás de los grandes favoritos. Claro. Pero es un equipo de liguilla sin duda y si llega en rachado es un equipo muy peligroso en la liguilla. Una victoria del Cruz Azul. Sin duda se celebran los cementeros en el Estadio Azteca. No anticipó ningún lleno. No, no. Ni dos, ni la mitad. Nada, 10 mil personas. Ahí está. Esa es la predicción de Aldo. Pero ahí está. Entonces los dos nos vamos con triunfo de Cruz Azul. Caizinha celebra en el Ángel. Pues será el único. Será el único. Ahí está. Gracias y seguimos en las predicciones de vamosdeportes.com. La mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en Runza. Autopartes. Autopartes.